La Asociación de Jubilados del Colegio de Enfermería de Valencia ha rendido homenaje a todas las víctimas que ha dejado la pandemia que ha causado el virus de la COVID-19. Buena parte de los miembros de la directiva han realizado un sentido minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos. Del mismo modo, han querido reconocer todo el trabajo y el tesón con el que la enfermería le ha plantado cara a un virus que ha saturado el sistema sanitario. Este minuto de silencio lo hacemos de todo corazón por nuestros compañeros, porque ellos, aún sin tener todavía material de protección, no les preocupó si se podían contagiar o no, porque fueron a salvar vidas. Esa es la idea que tiene todo sanitario, salvar la vida de los demás. Aunque le cueste perder la suya, pero los enfermeros y enfermeras se entregan de corazón y hacen su trabajo y lo hacen por vocación. Las personas mayores suponen un grupo de riesgo y por ello todas las actividades de la asociación se han visto canceladas. Nos reunimos el día 11 de marzo y acordamos suspender todas las actividades ya. Y no sé cuándo podremos hacer algo, pero de momento es imposible. Desde sus casas, las y los jubilados han sido testigos de la dimensión de la pandemia y la peligrosidad de un virus hasta ahora nunca visto. Como enfermera sufriendo por todos y rogando a Dios que nos dé educación y cultura sanitaria. Es lo único que nos hace falta, educación, educación y cultura sanitaria, porque así evitaríamos muchos males, porque este virus es completamente invisible. Con mucha pena por los compañeros y compañeras, por el sacrificio y por otra parte con un poco de indignación por la falta de las medidas y de los trajes, de las medidas de protección que a unas alturas era inconcebible que estuvieran. Su experiencia les hace ver esta crisis desde otra perspectiva. Con las ganas de poder ayudar, hablan de la integridad de lo que fue su profesión. Quería dar las gracias a todos los compañeros que han estado y siguen estando ahí para atender, tratar y mitigar el dolor que ha causado toda esta pandemia. Con ganas de volver a reunirse con el grupo, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Enfermería San Juan de Dios aguarda, conmocionada por el contexto y agradecida por la respuesta de sus sucesores, volver a vivir momentos como estos. ¡Gracias! ¡Gracias!